Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, después de varios días que he tenido muchísimos problemas con el Fortnite de ordenador Que si al final nos puede subir el vídeo de las misiones de la semana 3 Vamos a ir con un vídeo de secretos sobre personajes, chicos Este vídeo es uno de los vídeos más especiales porque vamos a comentar la skin especial de este pase de temporada 5, Ragnarok Hoy vamos a ver los secretos, curiosidades, cosas que no sabías sobre la skin de Ragnarok en Fortnite Battle Royale Así que nada chicos, si os gusta esta skin de Ragnarok, si queréis más secretos sobre personajes por el canal O si queréis que subamos otro vídeo sobre las teorías que pueden pasar en la temporada 6 Porque es que a raíz de este Ragnarok se relaciona mucho con la historia de Fortnite Pegadle un buen like a este vídeo y comentarme la cosa que más os guste de Ragnarok Puede ser el casco, puede ser el pico que es impresionante, puede ser yo que sé, que sea un vikingo Cualquier cosa chicos, comentármela por los comentarios Vale chicos, vamos a comenzar este vídeo por el primer secreto Este secreto involucra a casi todas las temporadas que hemos tenido en Fortnite Porque no sé si recordaréis que en alguno de los vídeos que hemos visto sobre secretos de personajes Comentábamos que Epic estaba siguiendo una temática de skins de color oscuro Si os dais cuenta, todas las skins hasta ahora que eran del máximo nivel del pase de batalla Han sido de una temática oscura Que si, el caballero oscuro tenía un casco y luego también tenía pues eso, un pecho decorado con colores rojizos Luego tendríamos a John Wick que era totalmente negro, con un traje negro Y luego después tendríamos a Omega que ya cambiaría un poquito más estas dos skins que acabamos de comentar Y también tendría pues esa iluminación roja Pero aparte de eso, Epic seguía con la temática de skins de color oscuro Pues llega la temporada 5 y rompemos con todo ese estilo Vamos ahora con Ragnarok, un vikingo que la verdad es que tiene diferentes aspectos a todas las skins que hemos visto antes Y que es de nivel 100 del pase de batalla La máxima recompensa que podemos conseguir en este pase de batalla Como hicimos en el anterior vídeo con Deriva, vamos a comentar ahora los niveles de Ragnarok A que nivel podemos conseguir Ragnarok al máximo Y vamos a comentar un poquito si la XP que consigamos ahora mismo jugando partidas Por ejemplo para desbloquear los estilos de Deriva Nos vale para la de Ragnarok Es decir, si necesitamos conseguir 200.000 de experiencia una vez consigamos esta skin a nivel 100 del pase de batalla O si necesitamos conseguir los 500.000 de experiencia que nos cuesta Ragnarok Como habréis podido ver en los vídeos los desafíos de la skin de Ragnarok Una vez consigues la skin en el pase de batalla Llegas al nivel 100 y consigues la skin de Ragnarok Desbloqueas estos desafíos secretos Que antes tú no los tenías en el juego pero que ahora sí los tienes Y ahí es cuando empiezas a ver la experiencia que te queda para conseguir Ragnarok al máximo Y todo eso Entonces, muchos me preguntáis si se acumula la experiencia Si la experiencia que hemos conseguido con Deriva nos vale para Ragnarok Y sí chicos, la experiencia que nosotros hemos conseguido desde un primer momento Desde que conseguimos el pase de batalla Nos cuenta para la skin de Ragnarok Porque yo vería muy desproporcionado conseguir otros 500.000 de experiencia Que son como 78 niveles Simplemente para una skin O sea que sí chicos, los niveles se acumulan Y como habréis podido escuchar Para conseguir este Ragnarok al nivel máximo El estilo número 6 Necesitaríamos llegar a la mitad del nivel 78 Que este nivel 78 es de nuestros niveles Del nivel justamente que aparece a la izquierda en la pantalla principal de Fortnite No el nivel del pase de batalla Ahora vamos a ver una de las cosas más importantes de este vídeo Y yo diría que también de la temporada 5 Porque como ya sabéis todas las temporadas de Fortnite van siguiendo como si fuera una historia Entonces, el origen de Ragnarok Vamos a ver de qué personajes está compuesto Ragnarok Porque tiene diferentes orígenes, inspiraciones o llámalo como lo quieras llamar Y pues eso, como ya sabemos Ragnarok es un vikingo Entonces, estos vikingos vienen básicamente de la mitología nórdica Os leo lo que he encontrado Ragnarok es un evento importante de la antigua mitología nórdica Que esencialmente predice el final del ciclo terrestre actual Y la creación de un nuevo ciclo Esencialmente el apocalipsis Una teoría de Ragnarok de la mitología nórdica Dice que el comienzo del fin comienza con un invierno sin fin Como ya sabéis en Fortnite justamente en la parte de los barcos vikingos Esa zona de vikingos Tenemos como si fuera una zona nevada Lo cual nos puede estar haciendo referencia a esto Causando una cadena de eventos que provocan la destrucción de los dioses El planeta, bueno, lo que acabamos de ver de el apocalipsis Entonces, ¿qué va a pasar después de esta temporada 5? O incluso en esta temporada 5 a finales ¿O qué va a pasar? Con esto no sé si va a haber un apocalipsis en el mapa de Fortnite No sé sinceramente lo que va a pasar con el mapa de Fortnite Pero si estas teorías son ciertas La verdad que Fortnite puede hacer cosas bastante chulas en el mapa Entonces, vamos a ver más personajes en los que Epic se ha inspirado para hacer este personaje de Ragnarok Entonces, iríamos ahora al juego de God of War Seguramente que muchos de vosotros lo conoceréis Pues básicamente los primeros niveles, los primeros estilos desbloqueables A lo mejor os suena al personaje de Kratos Al protagonista de este juego Y luego también hay otro personaje que sinceramente no sé lo que hace ni nada por el estilo Simplemente lo he encontrado que se parece bastante a este personaje de Ragnarok Y básicamente este personaje que creo que se llama Valdur Tiene la misma iluminación que Ragnarok Como veis los brazos son exactamente igual Esas arandelas con esa iluminación azul Es que es exactamente igual a Ragnarok sin la armadura Y pues eso chicos, también se han basado de este personaje Otra inspiración Ahora vamos a ir con una película Madre mía, ¿cómo estamos ahora? Vamos a ver ahora la película de Thor Ragnarok Justamente en algunas de las escenas de esta película Sinceramente no la he visto, no puedo comentar mucho sobre ella Pero aparecía Thor el protagonista Básicamente de esta manera Con una iluminación que es literalmente muy parecida a la de nuestro personaje Nuestra skin Ragnarok Y yo diría que es como si fuera una combinación también de Deriva Porque Deriva también tiene esos rayos Lo único que, como ya sabéis, en color rosado Y este Thor en esta escena de la película Pues aparece con esos rayos literalmente de color azul No sé si sabréis lo que está pasando ahora mismo en la comunidad de Fortnite Con la skin de Ragnarok Básicamente si nos vamos un poquito atrás en la temporada 4 Podríamos ver a Omega Omega que tenía estilos desbloqueables Y cuando tú llegabas a un cierto nivel del pase normal Es decir, de tu nivel normal de tu cuenta Pues podías desbloquear una iluminación especial para Omega Entonces, ahora mismo, ¿por qué no han añadido esos colores a Ragnarok? Es justamente lo que se está debatiendo por los foros Y es lo que se está diciendo a Epic Games Que lo añadan, que añadan colores a esta skin de Ragnarok O que pongan una serie de desafíos especiales Como pasó con la temporada anterior Pues básicamente igual Y mi idea para este vídeo que quiero dar Es simplemente que tú tengas una serie de desafíos Yo que sé, llega hasta el nivel 80 y desbloquea la luz verde Llega hasta el nivel 83 y desbloquea la luz rosa Que pues básicamente esto amplía la jugabilidad del juego Que tú sigas consiguiendo más cosas Más allá del pase de batalla Y que puedas tener colores Que puedas desbloquear estos colores Para esta skin de Ragnarok Hay una serie de ítems en el pase de batalla Que se relacionan con la skin de Ragnarok Y que a lo mejor algunos de vosotros No os habríais dado cuenta Aquí podríamos tener uno En este caso el primero es un icono De ese barco vikingo que teníamos En esa zona de los vikingos También podríamos encontrar más cosas Dentro de este pase Como por ejemplo esta estela rúnica Que es básicamente la estela de Ragnarok Y que tiene el mismo simbolito Que tiene Ragnarok en los brazos Pero pues eso, que es una estela Hecho en estela También podríamos ver este pues Barco vikingo con los remos Que es que si os digo la verdad Esto es tochísimo en el juego Porque salen las animaciones Como si estuviera remando Y el agua que con los remos O sea, es una brutalidad Entonces, también tendríamos Más ítems en este pase Como por ejemplo El escudo que se llama Retaguardia Que aparte de esa capa Que nos dan justamente En el estilo 3 De esta skin de Ragnarok Pues también tendríamos Este escudo Que algunos de estos ítems No están en el conjunto de Ragnarok En el conjunto del helaldo Que se llama Pero sí que están en el conjunto nórdico Que es un conjunto Que se relaciona con los vikingos También tendríamos los cristales de hielo Esta otra estela Que es que si la tenemos Con Ragnarok Al nivel máximo Es de verdad Una auténtica pasada Hay ahora mismo Capturas de pantalla Con esta estela Y Ragnarok al máximo Y es una auténtica pasada Porque los cuernos Ya sabéis que los cuernos Se los puedes poner De color azul Pues es que eso Queda genial Con esta estela Vamos a ver ahora Algo también muy curioso Y que relaciona A las skins De nivel máximo De el pase de temporada 2 3 4 Y de este pase de temporada Bueno Básicamente Las skins de nivel 100 Las skins de nivel máximo Que hemos tenido Hasta ahora en Fortnite No tienen Los conjuntos Completos Que quiere decir Los conjuntos Son básicamente Los ítems Relacionados con la skin El caballero oscuro La skin de nivel máximo Del pase de temporada 2 No tiene El conjunto Completo Al igual que Todas las skins Que hemos visto En este vídeo El caballero oscuro Creo que solamente tenía La skin y el escudo Simplemente eso En su conjunto No sé si tendría algo más Disculpadme Porque no jugué En ese momento De Fortnite Y Ragnarok Al igual que Estas skins De las que estamos hablando No tiene su conjunto Del heraldo Completo Entonces También antes de acabar Decir que Me pasé por el vídeo De la deriva A ver los comentarios Y Pude ver lo que me pusisteis De que deriva Es un grafitero Y que me viese El tráiler De la temporada 5 Ese tráiler Ya me lo había visto Lo único que En el vídeo Se me olvidó Tuve un lapsus O algo por el estilo Y se me olvidó Comentarlo Entonces Gracias por poner una cosa Que no habíamos dicho En el vídeo Por los comentarios Y así para que Más gente se entere Chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Es un vídeo Bastante especial Porque estamos hablando De la mejor skin Probablemente De Fortnite Hasta la fecha Chicos Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!